En este momento establecemos un contacto con la sede del Tribunal Supremo de Justicia para escuchar un pronunciamiento que ofrecerá el Presidente del Alto Tribunal, Magistrado Michael Moreno. Escuchemos. Bueno, buenas tardes a todos los medios de comunicación social. Gracias por estar el día de hoy en el Tribunal Supremo de Justicia. Esta es una ponencia presentada por el magistrado Juan José Mendoza Jóver, Presidente de la Sala Constitucional, referida al ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, el cual, visto que es público, notorio y comunicacional que el Tribunal Supremo de Justicia, en sala plena, le acordó unas medidas al ciudadano Juan Guaidó como la prohibición de salida del país, sin la autorización de este alto tribunal. Y es público, notorio y comunicacional que el ciudadano Juan Guaidó quebrantó esta medida del Tribunal Supremo de Justicia. Y en la ponencia traída hoy por el magistrado Juan Mendoza, la decisión es la siguiente. Por las razones antes expuestas, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la ley, declara, primero, se ratifica respecto al ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, las siguientes medidas cautelares, prohibición de salida del país sin autorización, hasta tanto se culmine la investigación referida, prohibición de enajenar y grabar los bienes de su propiedad, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias, o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano. Segundo, se declara el desacato del ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, titular de la cero de identidad número 16.726.086, a la sentencia de la Sala Plena de este alto tribunal, dictada el 29 de enero del 2019. En consecuencia, se impone a dicho ciudadano la multa de 200 unidades tributarias, contra la cual podrá reclamar conforme a lo dispuesto al artículo 125 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Tercero, se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, a los fines del allanamiento a la inmunidad parlamentaria del referido ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, titular de la cero de identidad número 16.726.086, en su condición de diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Varga. Cuarto, se ordena remitir las presentes actuaciones al fiscal general de la República, a los fines de la continuación del procedimiento para el enjuiciamiento de altos funcionarios, conforme a lo dispuesto a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el capítulo cuarto del título siete, de los procesos ante el Tribunal Supremo de Justicia, el Código Orgánico Procesal Penal, en el título quinto del libro tercero, de los procedimientos especiales. Y la jurisprudencia de este alto tribunal de la República, contenida en otras sentencias como la del 16, 16, número 16 del 22 de abril del 2010, de esta sala plena, 1485 del 11 de octubre del 2011, de la sala constitucional, al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, así como practicar la notificación de este fallo a dichos entes, así como al ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.3 de la ley que rige las funciones de este alto tribunal. Cúmplase. Es todo. Allí está ya en el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, en el que se ratifican medidas cautelares a Juan Guaidó, se impone una multa y se ordena remitir una copia de la Asamblea Nacional Constituyente para allanar la inmunidad parlamentaria en su condición de diputado de la Asamblea Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!